Pero miren quién salió. Cualquiera en tu lugar se hubiera comido varios metros adentro, ¿sabés? ¿Qué carajo estás jugando? No, no estoy jugando nada. ¿Qué jueguito me hablas? No te hagas el idiota conmigo, Luciano. ¿Cómo metiste esa droga en la velija? Porque vos me trajiste esa velija. No, un momento, me estás ofendiendo. Yo no metí ninguna droga. Yo agarré la velija, puse mi auto y la traje. No te hagas el ingenuo, Luciano. Yo sé en todo lo que estás metido. Y lo se hace mucho. ¿Qué sabés? A ver, contame. Mucho sé. ¿Mucho? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contarle a la policía? ¿Vas a contarle al llanero solitario, Julián? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pensás que te puede pasar si abrís esa boquita? ¿Qué me va a pasar? ¿Lo mismo que Carolina? Porque también estás metido con eso, ¿no? Eso no lo escuché. Y no lo quiero volver a escuchar. ¿Sabés? Tené cuidado. Barbarita. Dame. ¿Y qué pensás? ¿Qué pensás? Soltame. Soltame, soltame. Ey, ey, ey. Soltala, boludo. ¿Qué haces? Ey, ey, ey. Te volviste loco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí no ha pasado nada. No vuelvas a joder conmigo, Luciano. Porque no voy a ir a la policía. Voy a agarrar una foto tuya y te voy a prender fuego en todos lados para que sepan la clase de persona que sos. Me gusta cuando se ponen así. Mi renuncia. ¿Tú qué? Mi renuncia. ¿Tú renuncia? Sí, mi renuncia. Mis abogados se van a comunicar con vos por el tema de la venta del 50%. Ya está. Tú renuncia. ¿Sabés lo que hago con tu renuncia? Mirá lo que hago con tu renuncia. No le vas a creer a esta loca, Maxi. Dejame de joder. Una cosa, una cosa. Una cosa es joder con el colmurano, joder con el fútbol, divertirse. Otra cosa muy distinta es andar con tu gente, andar en la faloca, andar en las cosas pesadas en las que andas. Yo no quiero eso. No, no sé de quién estás hablando. Se acabó acá. ¿Estás delirando? No, no estoy delirando. Estás creciendo los pelotudeces que te dicen. No vamos a hablar, no vamos a hablar, no vamos a hacer nada. No soy más tu hermano. A partir de ahora sos hijo único, Luciano. No cuente conmigo nunca más, para nada. Se acabó. Acá tenés la renuncia. Buenos días. Ah. No son tan vuelos como parecen. Mi hermanito que anda medio jodido de la cabeza. ¿Jodido o jodiendo? Las dos cosas. Ustedes estamos en problemas. No, con él no hay problema. ¿No? Pues no tenemos problemas ahora, pero tampoco los queremos tener en un futuro. Así que vaya mirando cómo le ponemos un correctivo o lo quitamos del medio, papá. Entonces ya es mi hermano. Es que los hermanos no amenazan, papito. ¿Sí? Esos no son buenos hermanos. A los demás hay que eliminarlos. Cautas. Cautas. Cautas.